Pues bueno amigos y amigas, el día de hoy nuevamente en el Centro Histórico de la Ciudad de México Y acá vamos de encontrar esta tienda de estambres, así como también pues de toda clase de artículos para tejer, para coser, para bordar, para realizar pues muchas, muchas cosillas amigos Nos van a estar atendiendo, vamos a ir conociendo cada uno de los diseños, cada uno de los productos, de los artículos que aquí se pueden conseguir Entonces nos va a atender nuestro amigo, Diego, ok Diego, si quieres empezamos de aquí arriba, puedes ver el trapillo Viene la presentación de 500 gramos, vale 110 pesos, este lo están ocupando mucho ahorita, está de moda para hacer bolsas o para hacer tapetes Ah, para hacer bolsas, para hacer tapetes Estamos en tendencia para hacer este tipo de cosas Ok Tenemos colores aquí y tenemos aquí arriba Tienes más colores en este Exactamente Ok, para hacer bolsas y tapetes Ya de ahí se viene abajo la helaza de Omega Oh ya Es el helaza de Omega, el número 6 Ajá Pues para, la ocupan para tejer, o no sé quiénes la ocupan para bordar ¿Y ese de qué cuesta? La presentación es de 70 gramos, te cuesta 39 la pieza o 36 de mayore Ok Así que llevas tres piezas Tenemos estos y estos colores de acá Estos de acá, pues hay varios colores, negro, amarillo, blanco Blanco, matizado Ajá, como ese Entonces, estos otros de acá, ¿qué son? Este de aquí es helaza artesana Este de aquí está bueno porque es algodón reciclado Ajá No trae químicos, no trae sosa cáustica, no trae cloro Ah, miren Viene la presentación de 50 gramos y la presentación de 100 gramos Que es más grande Exactamente, el precio es de 20 pesos y de 40 pesos Ok, más o menos, ¿cuántos metros trae? La verdad, en metraje sí desconozco Ah, ok Pero en gramos son 50 y en 100 gramos Este va aquí Sí, gracias Ok Como puedes ver ahí, son bolsas para bordar, para pintar Ajá, ya tienes los diseños ahí, ¿verdad? Ajá, tenemos diferentes diseños Son fundas para almohada Manteles redondos, manteles triangulares Sí, caminos de mesa, servilletas en diferentes tamaños Sí, caminos de mesa, servilletas en diferentes tamaños Por ejemplo esta, ¿a cómo la das? Agujas, contadores, tijeritas, pues varios accesorios, una componera Sí, sí, varias herramientas para coser, tejer Exacto Este que tienes aquí, que se llama cristal Este es hilo cristal Normalmente lo ocupan para bordar Ah La presentación son 40 gramos, 12 pesos la pieza o 120 la docena Por docena, 120 Por docena ya cada bola saldrían 10 pesos Y poder venir a armar la docena del color que se adquieren Sí, del color que necesiten De veras, nuestros amigos suscriptores nos preguntan a veces Si hacen envíos a la República Mexicana, a cualquier parte Exacto, hacemos envíos a toda la República Mexicana Ajá Y cotizamos el precio del envío Depende del lugar, se cotiza el precio Y damos el servicio Ah, ok Y bueno, ¿y algún número para que te contacten? Para que te manden mensaje Ok Para que realicen sus compras aquí nuestros amigos suscriptores Y aprovechen toda esta increíble mercancía Que se encuentra aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México Ok, y el número donde pueden hacer sus pedidos O solicitar cartas de colores, información Sí Es 55 45 54 59 01 Ok, amigos Ese es nuestro número de WhatsApp Estamos para servirles Ya lo escucharon Y también va a estar apareciendo en pantalla ese número, amigos Para que ustedes lo anoten Para que lo tengan presente De veras, ¿dónde te encuentras ubicado? ¿Dónde está esta tienda? Nos pueden encontrar en el Centro Histórico número 123 Ajá Estamos justamente en la calle donde pasa el Metrobús Pino Suárez Sí, miren amigos, ahí está la calle Ya también la pudimos ver al principio de este video Justamente enfrente de la Primaria España Sí, para que lleguen con facilidad, amigos No hay pierde, no hay falla Entre Correo Mayor y Pino Suárez Ajá Entonces, amigos, aquí está esta tienda ¿Y qué más artículos tienes ahí? Claro ¿Qué es acá? ¿Qué tienes? Es este... Puedes bajarlo, se llama Alice Ajá Muy bien Igual Tenemos esa presentación Y tenemos como esta otra Ajá Igual es Alice Diva Este ya son 250 gramos Y vale 180 Ah, más grande Exactamente Ya con esto te sale un proyecto Por decir, una blusa O cualquier cosita ya puedes hacerlo con este Sin problema Boco Exactamente ¿Blusas? ¿Qué más se pueden hacer? Con este Un chalecito Ah Pues así Miren, amigos Es igual las prendas Pues para que ustedes elaboren su propia Una carrera Ajá Su propia ropita Ya dice, viene el Cotton Supreme ¿Es este? Exacto Ajá ¿Y este qué cuesta? Ese te vale 160 Ese es importado Ah Son productos importados La presentación son 100 gramos 100 gramos igual No te presta como más Sí Son 100 gramos y cuesta 160 Pero es 100% algo Sí, colores bastante bonitos Ese es el mismo, ¿verdad? Exactamente Son colores degradados Y hay quienes lo conocen como Están bien inteligentes Ah ¿Y qué este? ¿Qué pueden hacer con este? Estaría bueno para hacer una cobijita Para hacer un suéter Ah Lo ocupo mucho para los bebés Es anti-peeling No se le pega la pelusa Fíjense, amigos Pues todo para que ustedes cosan Para que hagan tejidos Para que elaboren su propia ropita Ahorita esto Está mucho de moda Ajá, ¿por qué? Es este, se llama Chenille Ajá Lo están ocupando mucho Para hacer este tipo de Ah, los Los amigrumis Sí Muy famosos estos Sí Exactamente Ahorita lo están ocupando mucho Para hacer este amigrumis Ajá Tenemos así en presentación grueso Y un poco más delgado Ah, como este Ambos de 79 pesos con 100 gramos 79 pesos con 100 gramos Y hay un color verde, lila De todos los colores Como ahí podemos ver, amigos Hay un extenso surtido En colores Así como también en tamaños Eh, por lo mientras Le agradecemos la atención prestada A nuestro amigo Diego ¿Diego? De veras, por cierto Un poco de ofertas Ajá, un poco Unas ofertas Que aquí se encuentran, amigos Para que también Ahorita de aquí Ya son únicas piezas Ya son piezas únicas Ajá Y lo conocen como cardado O como estambrón Oh, ya Son 100 gramos por 29 pesos Ahorita está en oferta de 29 Exacto Y estos de aquí igual Son de 2x10 Ideal para bordar Ajá Son Dos bolitas por 10 Y Los hilos Únicas piezas únicos colores 5 pesos Estilo Guterman Ok, amigos Pues fíjense Desde 5 pesos Desde 2x10 Ofertas de 29 Y todo esto es lo que aquí Se vende Exacto Muy barato Muy económico Pues le agradecemos La atención prestada A nuestro amigo Y deseamos que este video Les haya gustado Y pues vengan Compren Realicen sus compras De igual forma Pueden mandar mensaje Para todos aquellos Foráneos Que quieran Ahí están nuestras redes sociales Pueden seguirnos Ahí luego ponemos Cuando nos llegan productos nuevos Ok Cuando tenemos algunas ofertas Perfecto Hay nuestras redes sociales En TikTok En Instagram En Facebook Búsquenos como bendito estambre Ok También va a estar apareciendo En pantalla Para que ustedes Pues vayan a seguirlos Y para que vengan Aquí a esta tienda Muchas gracias amigos Comenten Compartan Suscríbanse Dejen su like Y hasta la próxima Bye 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 Gracias.